Aguamarina, con cariño, y mis disfunciones, a lo que sí, déjame ya, me dice Cuando te cruzo de mi familia, pastilla mi piel, marcito mi destino Y aunque te amigas, todo el olvido, me va a enseñar, te grito en tu herida Gózalo, gózalo, mami, gózalo Eso Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico